hola hola mis amigos y amigas cómo están espero que estén muy bien hoy estoy en esta zona del jardín que yo he tenido abandonada porque aquí tenía muchas sultanas pero la última visita que tuve me las destrozó todas me las echó a perder así es que yo había caído ahí en depresión y no había querido decorar lo que es sólo me traje las macetas y estas fueron las que vine a poner acá las macetas de sultana pero hoy digo yo que bueno la maceta las puedo mover y puedo hacer otra decoración acá y sembrar algunas plantas sólo que sabes puede utilizar voy a utilizar las piedras para hacer como un murito por si tengo la visita de algo otro kuzuco y no me las escarbe todas y me las destruya así es que voy a intentar otra vez decorar este lado esta vez voy a hacer y con piedritas puede ser otra decoración para ver si así me duran más las plantas por acá y ya empecé a poner algunas piedras aunque ahorita no le vea forma de que me va dando pero yo digo que lo voy a proteger del siguiente kuzuco que se aparezca en el jardín por eso estoy poniendo piedras pero igual ellos suben ahí y atropean todas las plantas pero yo pienso que así me van a durar un poquito más le he puesto ceniza para matarles de una polilla que tenga la tierra así es que ahí estoy preparando así llevo hasta ahorita me falta que poner las plantas y ahí es que tengo grava también ya voy a ver cómo se la pongo a modo que nos quede bonito las plantas que voy a sembrar son las aglonemas tengo dos de diferente color solo que la maceta les quedan bien pequeñas y ellos llevan hijos así que yo quiero que tengan más espacio para que crezcan sus hijos y acá les da la sombra en este pedacito donde la voy a poner no da sol aquí de la sombra todo el día ya que ellas son plantas de sombra y ya casi casi voy terminando la decoración que voy haciendo pues todas las piedras ya siempre las aglonemas de dos colores y alrededor le he sembrado la sancediera que también estaba ahí ya muy apretadita entonces ahorita la he desfijado y la voy sembrando así para que siga creciendo y tenga espacio donde crecer ahorita ya se lo voy poniendo un poco de grava al contorno de las piedras grandes la grava el toque que le da este removí casi todo móvil las otras plantas que estaban x la maceta esta de la sultana le he puesto ahí me falta que colocar la otra tengo que buscarle otro espacio y la grava solo esta le voy a poner acá tengo como tengo también reproduciendo siempre la sultana solo que mientras se me pega yo la pongo en la sombra y están ya están se están pegando y quizá ya llevan raíces por el fondo ya llevan raíces ellas lucen más alegres ya no están más tristes esta sí está un poco triste de las otras están hasta están reventando sus flores con las que las corte porque es así las corte con muchos botones porque se me quebraron entonces tuve que sembrar las una la botón o que la recibo para que no quedarme sin esas plantas y aquí está ahí anda daniela ya regándome las aunque ahorita ya pasó lo fuerte del sol ya está fresca la hora así es que ellas ahí están las tengo pegando dos macetas más aquí les había puesto el nombre a glonemas pero ahora ya las pase a la tierra porque su maceta está más que todo estaba bien pequeña yo quiero que tenga más espacio para que me eche muchos hijos esta planta si me ha costado con ella a mí me regalaron la ramita por begonia pero era tan pequeñita y he venido luchando con ella como dice por ahí tengo una amiga que gusta muchísimo a las plantas amantes de las plantas también y ella me dice tiene un dicho bien bonito que me dice mire con esta planta me ha costado tanto que la he llevado hasta en oración y este es el puesto que le encontré que le gusta el techo en la sombra aquí se va poniendo bonita ya sus hojas ya no están ahí todas picadas pero que he venido con ella no se imaginan cuánto he luchado le he cambiado la tierra le he puesto en el sol hoy la tengo bajo la sombra y aquí veo que le ha gustado ya sus ramitas crecieron ya no está nada nada triste así es que por fin creo que se me va a lograr porque igual me pasa que hay plantas que las pongo en un lado las pongo en otro y ahí ando como dice mi amiga llevándolas en oración bueno y así es como he arreglado aquí la zona que tenía abandonada ahora quiero mostrarles cómo va la lágrima de cristo enredándose en el clavel en el hibisco aquí vasos esto ya quiere también llevando más grande sus juguetos así es que él aquí se va maniando en el palito de clavel hay que hacerle un arco porque si no va a dejar de abajo su ramita de clavel y se nos va a arruinar así que tengo que sumar unos postecitos para hacerle un arco quiero hablarles también de la veranera o bugambilla es la que estaba no sé si recuerdan que en los vídeos anteriores yo se las mostraba y que estaba encima de la casita de collito pues la trasladé en la época del invierno la trasladé del lugar ahí con un poquito de miedo que no se me fuera a secar pero traté de sacarla con piloncito y la sembré en este lado aquí va a tener ella libertad de crecerse un poco más y ahí que no le haga mucho estorbo a bollito en la casa porque ya se la había invadido mucho así es que ahora quiero mostrarle cómo lleva su ramo y que es tan bonito su color nosotros decimos veranera colocha por sus florecitas que están colocha y en todas las ramitas llevan toda esta es una manera tan bonita y ya empezó su floración así es que yo aquí emocionada de ver que no se me secó y no esté el gallo mal trasplantada del lugar no que está bonita acá pues si es que lo que no he hecho es reproducirla eso sí no lo he podido hacer solo la tengo ahí así es que para el próximo invierno primero dios la vamos a estar reproduciendo porque ahorita no se puede porque lleva flores y las chinitas que traje en una visita que hicimos a mi amiga elisa ahora les muestro que ya les pasó la floración pero yo feliz porque acá les muestro y ya está bien que mis manos andan bien sucias de tierra pero igual yo soy jardinera y así las mantengo miren tu semilla lo bonito es que ellas solas abren y por eso que las sembré en este espacio aquí para que ellas salen vayan cayendo y vayan naciendo algunas las puedo ir cortando quiero sembrar en otro lugar así es que esta planta a mí me encanta muchísimo porque su palito muere pero nos deja tantas semillas no se puede perder la plantita tan fácil porque aquí nos van a hacer muchos palitos más cuántas semillas tengo ya para reproducir si yo quiero sembrar en otra parte puedo ir a regar estas semillitas y como les digo allí nace así es que hoy estoy recogiendo semillas de china para volverla a sembrar y así que no se me termine porque están tan bonitas esta floración y sus colores son bien pero bien bonitos ahora que andamos aquí mostrándoles las flores quiero también mostrarle esta dalga no sé si se va a poder ver el color tan bonito porque es un moradito pálido como un rosadito pero que está tan bonita esta es una de las dalgas que trajimos y que hace poco abrió su flor así es que me gustó mucho verle el color por sólo que como se ha ido tan alta que me la tapa el techo y no se logra ver todo así amigas y ahora sí volví donde inicia y tengo trabajo porque estuve arrancando estas sultanas que tengo acá y así yo quiero las siembro así y si no lo que hago es cortar todas sus ramitas y volverles a resembrar así es que aquí estoy viendo lo que voy a hacer con ella si las resiembro o las siembro así en algún lugar ya voy a pensarlo así es que muchas gracias por ver nuestro vídeo por su apoyo bendiciones a todos a cada uno de su familia adiós adiós